A veces me acercan las personas y me dicen, Wolf, he tenido retrasos de pago, pero quiero ponerme al corriente. ¿Qué va a pasar con mi reporte de crédito? ¿El crédito que tengo va a desaparecer? No, el reporte de crédito se actualiza. Va a decir que tienes un crédito, que tuviste cierto número de retrasos en meses, pero que nuevamente estás al corriente por tomar una buena decisión de pago. Se actualiza. Ahora sigue tomando estas buenas decisiones de pago hacia adelante, para que los errores del pasado dejen de pesar tanto conforme pasa el tiempo. Si quieres ver cómo está tu historial crediticio en tus diferentes créditos, es muy fácil. Puedes pedir tu reporte de crédito especial con mi score en www.burodecrédito.com.mx.